Hola, ¿cómo están? Soy el abuelo Barba Blanca y hoy nuevamente estoy en Piggy. No pensaba traer video tan pronto de nuestra cerdita, de la cerdita más querida de todos. Pero gracias al apoyo que le dieron al video anterior, me dieron ganas de subir. Aparte también que hay una actualización que me dejó muy interesado. Y voy a sacar este, el constructor, el constructor que llevo dentro. Pero sí, ha habido actualización del modo construir y vamos a ver qué cositas hay. Pero antes quería comentarles que ya he empezado a preparar el video con el segundo capítulo. Pues he visto algunas cositas acá, como por ejemplo las cosas que te dan para sobreviviente. Son tipo poderes, creo. Y el cerdito también, si eres modo cerdito pues te dan trampas y todo eso. No me había fijado. Y también que vas a poder equiparte tres de todo lo que te van a dar aquí. No me había fijado todo eso. Bueno, pero esto lo voy a dejar para el siguiente capítulo que es en la comisaría. Y ya estoy preparado también con mi ropita de comisario, de policía. Y bueno, vamos al modo constructor. A ver, listo, ya estamos en el modo constructor. Acá nos van a preguntar si queremos ayuda. Si eso es lo que dice ahí, le vamos a decir que sí. Ayuda para que nos muestren todas las cosas que salió en la actualización. De nuevo aparezco siempre ahí encerrado, no sé por qué. ¿Qué pasa? Pero ya más o menos sé cómo solucionarlo. Agarro y lo achico y ya puedo salir ahí. Ok, ok, ok. Y bueno chicos, primeramente voy a leerles el tuit que nos dejó este Minitum sobre esta actualización. Dice, The Real Optic acabó de terminar una actualización para el modo construir. Introduce un nuevo tipo de sistema, enlaces y un tutorial. El tutorial es el que estamos viendo acá, ¿sí? El tutorial sobre cómo funcionan todas estas cosas. Ok, ya tenemos acá este tutorial. Acá que vemos atrás de mí. Donde están conectadas todas las palancas. Al parecer ya todo está conectado. Dice, ahora se pueden vincular palancas, botones y disparadores táctiles a diferentes eventos como puertas o bloques de diálogo. De bloques de diálogo y mucho más. Ok, ok, ok. Estas palancas, botones, todos van a estar enlazados. Así, vamos a verlos en este momento. Y también nos dice, a ver, este... También hay muchas otras características como generadores, condiciones, temporizadores, señales, bloques de diálogo, etc. La mayoría están vinculadas a esta actualización de enlace. Todo el crédito es para él. ¿Quién es él? Él es de Real Optic. Es el que está creando todo esto. Fue duro en él mientras yo estaba ocupado en otros proyectos. Por favor, muéstrale tu apoyo. Obviamente vamos a darle nuestro apoyo. Yo ya estoy con mi trajecito de Bob, el constructor. Soy el abuelo del constructor. Y bueno, al parecer este Optic es el que está creando todo esto. Real Optic. Sí, por acá tengo su tweet. Dice Real Optic. Hola, soy el desarrollador en Roblox, plataforma, programa para el modo de construcción en PG. Y actualmente estoy colaborando con otros en PG Intercity. Ok, él también está haciendo parte de Intercity. Está muy interesante chicos porque la verdad, si estas cositas tenemos acá ya en el modo de construcción, ¿Con qué cosas nos van a sorprender en PG Intercity? Porque con esta actualización le dan una nueva vida a nuestro PG. A nuestro PG para poder hacer nuestros mapitas. Muy interesante. Y bueno, acá vamos a encontrar el letrero donde nos van a indicar las cosas que vamos a poder hacer con lo que tenemos acá. Por ejemplo, esta palanca y esa puerta. ¿No? Van a tener que traducirlo chicos. Básicamente nos indica que vamos a poder enlazar la palanca con la puerta. Ahorita vamos a hacer eso. También tenemos la opción. Vamos a cerrar acá. También vamos a tener la opción de configurar este letrero para usarlo también en los mapas. A ver, damos, ok, si se puede configurar, si, 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 a ver, claro, podemos borrarlo, si, se puede borrar, ok, la dejamos igual, listo. Lo que nos dice acá es que vamos a tener que enlazar, acá está el botón de enlazado, como ven, nos muestra los enlaces de todas las demás puertas y mecanismos. Y mecanismos vamos a tener que darle clic a la puerta que tenemos que enlazar. Entonces ya está enlazado, le damos configurar y queda. Vamos a ver este circuito que es un poco más complejo. Todo estos son los modificadores. Al parecer están inspirados en algo de electrónica porque tienen unos símbolos, por ejemplo, este es un diodo, creo, no estoy seguro. Hay que estudiarlo mejor y hay que leer todos los letreros con detenimiento. Solamente hoy voy a ver cómo funcionan o cómo funciona cada uno de los objetos. Lo único que vamos a hacer para probarlos es entrar a jugar en modo enjambre. Les comento, yo ya tenía un mapa, bueno, este circuito cerrado había construido paredes y pasadizos para poder probarlos así. Pero no sé qué pasó, que no se guardó bien. Se me borraron todas las puertas y todas las palancas. Al final del video les muestro algo rápido cómo me quedó. Se abre, ok, esto es algo simple. Se enlaza, abre y cierra, nada más. Este de acá es un botón automático. Se cierra de forma automática. Todas las posibilidades que vamos a tener con estas cosas es increíble. Ya he visto algunas construcciones. Este es por tiempo, creo. Sí. Y no sé si se cerrará ya. Y bueno, como les digo, todas las construcciones que ya he visto en YouTube es increíble. Por eso creo que con esta actualización del build, del build mode, de modo construcción, va a ayudar a que PIGI resurja. Creo que va a resurgir PIGI. Bueno, esta de acá, hay que tener las dos opciones en un solo lado para que funcione. Es algo simple. Enlace, enlace acá. Enlace ahí. Cada uno enlazado con este modificador. Y qué más, por acá. Esto es un interruptor para las luces. Acá van a, en este letrero van a ver todo lo que, este, lo que indica las opciones de este mecanismo. Al menos de este, me supongo. Este modificador va a hablar en este letrero. Ok, este es un circuito más grande que hemos visto. Está enlazado de forma interesante. Esto, con estos dos vamos a encender o apagar. Con estos dos vamos a activar estos cinco. Y creo que va a ser una especie de combinación de, bueno, tienes que estar prendido. Dos abajo tienen que estar. Esto es interesante. Hay que estudiarlo bien porque al, este, las condiciones que vemos acá. Todos estos, estos cinco hacen que cambie la forma de el encendido de esto. No lo entiendo muy bien, pero está muy interesante para todos los mapas. Y, como les digo, vamos a tener que estudiarlo bastante. Este es fácil, este es este, el, 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 el láser. Bueno, estos son tres interruptores para abrir y cerrar puertas. Todos enlazados a este. Este de acá va a aceptar tres interruptores al parecer. Uy, y no se prende ahora. Ah, dos arriba. Ok, este es el bloque de, de, bloque de texto creo, el bloque del mensaje. Y bueno, llegamos acá al último. Este es el, el bloque de trampa. Es algo simple en este momento, pero imagínense que vamos a poder accionar este mecanismo con un bloque de diálogo. Y si pasamos sobre él se va a encender esto, pero enlazado con esos, con esos mecanismos de condición. O sea, si cambia algo, se activa un, un este, si cambia algo, si hay un cambio en el bloque de diálogo o cualquier bloque que tengamos enlazados, bloques, por ejemplo, o puertas. Y automáticamente esto se va a abrir con un temporizador. O sea, que cuando lleguemos hasta acá, luego de la puerta, automáticamente se puede abrir y caemos. O sea, muchas cosas pueden, se pueden crear con esto, con esta actualización. Vamos a ver, chicos, ustedes, qué es lo que logran crear. Yo también, yo ya había, este, empezado a construir, pero, este me borró, no lo grabé bien. Y este, ahora los muestro, chicos. Bueno, así me había quedado, solamente había tapado todo. Como recién estoy empezando a, a configurar o crear en el modo constructor. Había puesto pasillos alrededor de, eh, mecanismos. Acá había más mecanismos y acá más, pero por alguna razón se me borraron. Bueno, estuvo muy, muy interesante el, el crear todo esto. Bueno, el, el tapar, el poner paredes, puertas, pasadizos y todo. Como les digo, este, como les digo, esta actualización les va a traer muchas cosas buenas a, a PG. Porque van a entrar más chicos al tema de construcción y van a poder crear sus mapas. Otros van a hacer, eh, mapas para, para la comunidad, para poder jugar. Está muy interesante el que tengamos un modo construcción en un juego es muy importante. Porque así no va a dejar que el, que, que dicho juego muera. Es por eso creo que, que el juego sigue en pie, sigue vigente. Y no va a morir porque tenemos este modo construcción. Y las actualizaciones van a hacer que más, eh, más creadores vengan a, 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 a trabajar acá. Espero que les haya gustado. Pónganme en la caja de comentarios qué es lo que opinan de esta actualización. Si les parece interesante. Si ya tienen sus construcciones. Si han visto, eh, cosas construidas con estos mecanismos. Me parece muy, muy, muy bueno. No te olvides dejar tu like, comparte. Y nos vemos en el siguiente video chicos. Se me cuidan. Bye.